Arrancamos con la hueva, amiguitas y la mojamos y una cañita. Aquí tenemos unas cachofas col foie a Pedro Ximénez. Aquí tenemos una pequeña tabla de queso con mermelada de violetas. Bueno, vamos con el pulpo con base de patata y unos pimienticos. Bueno, croqueta de sepia. Bueno, vamos con una chuleta ibérica al hosper. Bueno, vamos con una versión nueva de leche frita.